Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acaba de terminar el partido en cancha de Ñuels. Perdió la lepra 2 a 1 frente a Vélez Arfiel. Y aquí estamos en Ñuels, otra versión para comentarles el postpartido como hacemos habitualmente. Hoy lo hacemos desde aquí, desde la cancha, volvimos al coloso Marcelo Bielsa. Realmente estamos muy contentos por eso, pero el equipo y con el público que pensamos que iba a ser un punto a favor, realmente no lo fue, para nada. Se vio el mismo equipo que se venía viendo en el último tiempo. Y con un negro Gamboa que realmente, más allá de lo que sucedió, ya saben qué opino, que para mí el ciclo está terminado. Uno siempre intenta decir y poner todo lo mejor como para que Ñuels pueda obtener los 3 puntos. Es lo que quiere todo verdadero hincha de Ñuels. Lo que sí podemos decir es que Vélez fue superior en gran parte del partido, que arrancó ganando 1 a 0 al comienzo del primer tiempo ante una desinteligencia de la defensa de Ñuels, donde vimos a un aguerre totalmente estático. Un aguerre que para mí tampoco ya está en condiciones de seguir siendo el arquero titular de Ñuels. Yo creo fundamentalmente que Ñuels perdió bien, porque Vélez fue superior durante los 90 minutos y no fue contundente con todas las llegadas que tuvo. Que Ñuels tuvo su etapa como para poder llegar a conseguir un resultado, aunque sea el empate, pero realmente con la desinteligencia en defensa es muy complicado llegar a poder conseguir un resultado óptimo. Lo charlamos, me acuerdo, en el otro partido donde también le decía que Ñuels jugando así va a ser muy difícil que obtenga los tres puntos, que le pueda ganar algún equipo en este tramo del campeonato de aquí, de cara al final del mismo. La sensación que tengo es que Gamboa no piensa cambiar de esquema, no piensa cambiar de nombres. Hoy ingresó Maxi Rodríguez, pero después de una semana donde realmente sintió mucha presión, yo creo fundamentalmente de la gente que quería que Maxi volviera al once titular. ¿Qué decirles? La victoria hoy de Vélez, repito, fue justa. Me da la sensación que Ñuels tiene que cambiar de esquema, que tiene que cambiar de nombres. Me dicen también que va a haber cambio en el manejo futbolístico, que ya Lucas Bernardi va a dejar su puesto y lo va a ocupar, como había dicho Nacho Astore durante su candidatura, cuando era candidato justamente a presidente de Ñuels y ahora que ganó, Saldaña iba a estar en ese puesto. Bueno, Saldaña tiene que agarrar ese puesto y empezar a definir qué jugadores se van a quedar, qué jugadores se van a ir, qué jugadores de jerarquía que estén a la altura de vestir la camiseta de Ñuels van a estar para disputar el próximo torneo donde Ñuels lo va a tener como protagonista. Hoy realmente salió la gente decepcionada porque vino al Coloso para ver otro partido, para ver a un Ñuels ganador, pero evidentemente la gente motivó un poco, hizo lo que tenía que hacer, alentar permanentemente durante todo el partido, pero el equipo respondió de a ratos. Repito, Gamboa es para mí un ciclo terminado como técnico de Ñuels, no sabe leer el partido, se equivocó en un cambio que realmente nos miramos todos acá como diciendo cómo lo va a sacar a Cristaldo, cuando en realidad el cambio por el ingreso de Gianni era Comba, eso estaba más cantado que el himno nacional. Pero bueno, de todas maneras, evidentemente con el 2 a 1 Ñuels maquilló una derrota que podía haber sido catastrófica por, repito, la cantidad de llegadas que tuvo Vélez y la poca fortuna en patear al arco. De todas formas, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en esta semana, si hay cambios en el tema futbolístico. Yo creo que Gamboa se tendría que ir, no sé si se va a ir, me da la sensación que en diciembre se le termina el contrato y que ahí Ñuels va a buscar un nuevo cuerpo técnico, como, repito, 3 o 4, yo me animo a decir que necesitaría 3 o 4 incorporaciones, sabemos la situación económica que está el club, pero igualmente yo creo que Ñuels necesita sí o sí 3 o 4 incorporaciones, no como las que vinieron últimamente. Diría 3 refuerzos y por allí 2 incorporaciones. Cuando decimos refuerzos son esos jugadores que ya prácticamente uno sabe que llegan en buen estado físico y que llegan para vestir la camiseta, Ñuels y rendir. Hay que decir antes que termine este comentario pospartido que Canale no jugó mal, la verdad que no, estuvo bien, me parece que en el gol hubo una desatención, un desacople pero de toda la defensa, pero reitero, me parece que también era una pelota para que Aguerre saliera. Aguerre no sale nunca, no está saliendo y eso es lo más triste. Bueno, nos estamos yendo para decirles a ustedes que veremos qué pasa en el próximo partido, veremos qué novedades vamos a tener próximamente y que, bueno, desde aquí, desde Coloso nos estamos despidiendo. Ya las luces del estadio se están apagando, lamentablemente para el hincha de Ñuels y ahí hay algunos colegas que ya están terminando las transmisiones, realmente para el hincha de Ñuels no fue la mejor bienvenida la que le dio el equipo a esta cancha, al Coloso Marcelo Bielsa. Esperemos que en el próximo partido local pueda ganar y en el próximo compromiso también, como siempre les digo, Ñuels pueda obtener los tres puntos. Así que, bueno, nada, gracias. Hasta la próxima.